Alianza Lima tiene muchas probabilidades de ser campeón del torneo Apertura y así asegurar un cupo a la Copa Libertadores del 2024. A poco del término de la primera fase del campeonato, Guillermo Salas ya tiene su primer refuerzo para el clausura que proviene del exterior. Sí, aliancistas, ustedes escucharon muy bien. Refuerzo en camino, más antes, déjenos su me gusta en este vídeo para que se empresteja al tanto de las últimas noticias que publicamos en este canal. Como se conoce, la derrota ante Libertad complicó los planes de Alianza Lima para avanzar a los octavos de final de la Copa Libertadores. Esta situación puso en evidencia que algunos jugadores no están pasando por un buen momento futbolístico. Un claro ejemplo son Cristian Cueva y Pablo Lavandeira, quienes no tuvieron un rendimiento óptimo en los partidos coperos. Por otro lado, el colombiano Andrés Andrade, que se mostró destacado en el enfrentamiento contra Libertad, actualmente se encuentra lesionado. Ante esta situación, Alianza Lima ya ha incorporado su primer refuerzo para el clausura, quien seguramente brindará una mayor competencia en el centro del campo ofensivo. Se trata de Cristian Benavente. Este talentoso volante ofensivo ya se encuentra entrenando para recuperar su forma física y técnica, después de superar una operación en la rodilla derecha que lo dejó fuera de las finales por el título en 2022. Durante la temporada 2022, Benavente logró anotar 6 goles y disputó 26 encuentros con Alianza Lima, siendo un jugador fundamental en cada partido que jugó. Su incorporación brindará a Guillermo Salas una alternativa más en el ataque para el torneo clausura. Benavente es un jugador desequilibrante que domina ambos perfiles, algo que pocos futbolistas en la Liga 1 pueden hacer. Entonces, fanáticos blanquiazules, en su opinión, Benavente será un gran refuerzo para Alianza Lima que nos ayudará a ser campeones, o no. Sus comentarios y opiniones son de gran importancia para nuestra blanquiazul, así que comente y déjenos su opinión. Gracias a todos. Arriba Alianza Lima siempre.